muy buenas tardes señoras hoy estamos haciendo ya nuestro capitoneo drapeado en la medida que hemos hecho hemos trazado ayer es de 120 por 70 para hacer el techo de la microondas ahí va a ir entonces el techo según la medida que yo tengo es 120 por 70 porque eso se va a achicar ustedes ven aquí miren ya avance un poco entonces así les va a quedar por este lado el punto fofoca ya les mostré también la muestra cómo se hace por aquí mire tenemos una florcita y por el lado derecho nos está quedando de esta forma mire en sí este es el ancho y el largo el largo ya lo he hecho este va a ser el largo lo he hecho a lo largo para ver hasta ir a ser el lado pero yo estoy avanzando de esta forma de avanzando para poder terminar hasta el último que hemos marcado no está aquí hasta aquí que está la marca listo entonces todavía nos falta mucho pero paciencia nada más hay que tener poco a poco lo vamos a acabar un poquito que demora pero con paciencia lo pueden hacer mirando la tele pueden hacer en su cama una cosa es que lo vamos a terminar listo entonces miren así les debe estar quedando a ustedes ya cada cuadradito mire yo estoy haciendo tres por tres ustedes pueden hacer un poco más o como les dije el ancho de la regla de 60 centímetros creo que tiene cuatro un poquito más cuatro por cuatro pueden hacer también porque mientras más chico más demora también pueden hacerlo dos y medio por dos y medio que es más chiquito pero también ustedes saben que nos va a salir más cuadraditos y un poquito más trabajito pero todo trabajo es algo bonito también muy bonito sale cuando es chiquito ya más grande después todo el acabado es cuestión de combinar colores nada más bueno yo lo estoy haciendo por esta vez tres por tres ustedes pueden hacerlo así o tres y medio o cuatro también o el ancho de la regla para que rayen rápido esa regla de 60 centímetros o como el centímetro no pueden marcar también y ya con arregla tan los rayados así es que yo he hecho este rayado y lo he rayado por el lado revés acuérdense por el lado revés si yo quiero este punto yo les dije a las señoras que ya han hecho el año pasado este punto este mismo punto lo pueden hacer tienen que hacer este punto o también pueden quedar en este punto o transformar este punto no este punto lo pueden hacer las que ya han hecho pero ya tienen que rayar por el lado derecho por el lado derecho y al medio le ponen una perlita al medio le ponen una perlita y así cada uno más lo hace y ya por este lado ya no tienen nada que hacer solamente tendrían que los pliegues nada más y van a si es que hacen este punto para el lado derecho este punto sale marcando el lado derecho ya aquí a este lado tiene que marcar como este punto no va a ser para mí voy a hacer por eso lo marca por el lado revés porque este punto no yo no voy a hacer ese punto yo voy a hacer otro punto el punto que yo estoy haciendo es este este día acá voy a hacer ya este día acá es el punto que yo quiero ya pero primero miren hay que hay que darle forma que todavía nos falta por eso primero vamos a trapear todito y luego ya vamos a hacer que más sigue para que no salga este punto listo este es también de la del microondas no va a salir de este porte toda esta parte es esto de acá ya esta es el microondas toda esta parte es chiquita es sólo que este tiene dos y medio por dos y medio por eso que se ve así chiquito y también me ha costado hacer pero bueno ahora estoy haciendo de tres por tres y me está saliendo de este porte listo señores entonces ya saben estamos haciendo al microondas ya les voy a mandar después los moldes una vez primero vamos a trapear todas las medidas que les he dado de la licuadora que es 70 por 70 del techo de la del techo de microondas que es 120 por 70 de la olla rosera que es 80 por 80 y luego vamos a hacer una cubre gallina o gallina que cubre los huevos sus salitas 2 que es 3 30 por 32 vamos a hacer ya entonces eso vamos a trapear primero y luego ya vamos a armar a armar listo entonces yo les dije que empiecen por la medida más grande porque la medida más grande es uno 20 por 70 porque después vamos a cortar los más chicos porque si cortamos los más chicos después no va a faltar tela entonces primero sacamos por eso el grande y luego vamos sacando el resto listo señores vamos trabajando hay que ir avanzando yo para mañana debemos acabar esto ya yo voy a avanzar mañana voy a avanzar y mañana terminamos y pasado estamos trazando otro ya estamos trazando el siguiente que vendría a ser el 80 por 80 que es de la olla rosera listo vamos trabajando entonces ya nos vemos mañana